El vocero de la comisión del Gran Canal, Telemaco Talavera, explicó a los empresarios de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Cadín, los avances de la construcción del megaproyecto, que oficialmente arrancó el pasado 22 de diciembre. Es excelente para el ciudadano, para el turista y para los inversionistas. Eso es importantísimo y todos tenemos que cuidar de ellos. Todos tenemos que cuidar de ellos porque todos podemos ser beneficiarios, pero todos podemos servir igual también. Según Talavera, septiembre es la fecha que se ha propuesto la comisión para resolver los casos de los propietarios de tierras afectadas por la construcción del megaproyecto. El vocero de la comisión del Gran Canal también informó que entre las primeras obras auxiliares está la construcción de un puerto de desembarque, carreteras de acceso y una reserva de combustible, aunque no especificó el tiempo en que las obras estarán listas.